hola a todos soy Wolf666 vamos a empezar a hacer una serie de vídeos sobre sobre el hubi sobre el UH1H ya que tenemos en nuestras filas de la A13 tenemos a una reciente incorporación que es GUS que tiene un canal maravilloso en youtube GUS simulación aérea ya os dejaré aquí al hacer del vídeo un enlace a su canal de youtube GUS sabe un montón de helicópteros controla un montón de absolutamente todo lo que sean helicópteros es un orgullo y un placer de tener entre nosotros de hecho nos ha enseñado un montón y voy a hacer un vídeo pues en base a todo lo que me ha enseñado a él de acuerdo muy bien espero GUS que esto no te de fraude voy a intentar hacer lo mejor que pueda muy bien pues estamos dentro del UH1H Huey lo primero vamos a dar energía al aparato venimos aquí al bueno lo primero de todo perdonadme si muevo demasiado la cabeza porque me acostumbro a las UBR y ahora cuando meto el trackir pues pues cambia todo bastante y me he desacostumbrado a estar con el trackir muy bien vamos a empezar hacemos aquí zoom vamos aquí arriba y lo primero ponemos este switch en ESS BUSH este en AC FACE encendemos generador ON metemos la guarda vamos a activar la batería suena este aviso acústico que la apagamos de aquí abajo encendemos bombas de combustible muy bien el for stream hidráulicos el IFF en standby muy bien vemos aquí tenemos esta luz de master caution reseteamos aquí fuera vamos a empezar a encender las radios tenemos como en el A10 tenemos una UHF y dos VHF FM y AM vamos a encender la AM primero botón derecho aquí estamos en batumic ponemos 131 muy bien encendemos la otra VHF transmitir recibir encendemos la UHF transmitir recibir y ponemos UHF de batumic que es 2 y 0 muy bien colocado y colocamos el interfono por la radio que queremos hablar este sería el interfono la 1 parece que es esta radio de aquí sé que la 3 es esta la UHF FM muy bien encendemos la radio navegación no vamos a utilizarlo simplemente vamos a encenderlo y el ADF encendemos y bajamos la ganancia no vamos a utilizarlo lo ponemos a 0 muy bien vamos a utilizarlo muy bien vamos a utilizarlo muy bien vamos a encender las luces interiores en blanco ahí ahí verde sería para la noche dejamos en blanco ahí tuvo el pitot on anti collision on ponemos luces en flash y el brillo a tope bien hacemos esta externa ahí están todas las luces muy bien he hecho todo esto vamos a contactar con con batumi hemos puesto el interfono el UHF AFM F5 batumi batumi enfield 1 1 request start up enfield 1 1 en contesta de acuerdo vamos a cerrar ahora la puerta control derecho C muy bien cerrado de acuerdo pues ahora vamos a configurar lo primero vamos a ajustar controles y configuramos la primera tecla pone en marcha el motor por efecto sería la tecla de inicio puede marcha el motor esta es la categoría INS en mando colectivo vale muy bien lo primero vamos a dejar el throttle en idle el throttle en helicóptero veis esto que se mueve así este es el throttle le dejamos en idle atrás muy bien esto es el colectivo hay que asignar el eje al colectivo ahora asignaremos y esto es el cíclico muy bien estos serían el timón y vamos a ajustarlos ahora en ejes vamos a comandos de ejes y tendríamos los ejes a ajustar son palanca de gases que la tenemos ahora en idle mando de control colectivo mando de control de timón de dirección y mando de control de cíclico a la veo y cabeceo muy bien voy a encender el avión con el botón que os he dicho antes que hemos configurado y vamos a fijarnos en este manómetro por el gas producer vamos a mantener el botón de arranque del avión pulsado hasta que esta aguja marque 40 una vez que marque 40 soltamos el botón y el helicóptero irá arrancando solo de acuerdo muy bien pulsamos empezar a moverse las espas del rotor ahí están están 20 en 40 soltamos bien observamos las revoluciones por minuto del rotor y del motor se estabilizará a 40 muy bien una vez estabilizado vamos metiendo palanca de gases poco a poco observamos la aguja muy bien la palanca de gases a tope ya y ya no se toca la palanca de gases siempre a tope de rpms ha hecho con las agujas del motor el rotor muy bien se estabiliza correcto muy bien tenemos el helicóptero ya preparado para salir vamos a configurar unos controles más ajustar controles muy bien vamos a ajustar lo siguiente un botón para compensador del piloto y otro para compensador neutral y vamos a compensar a poner cíclico bajar morro cíclico la vea a la derecha y cíclico la vea a la izquierda y cíclico subir el morro de acuerdo muy bien de acuerdo veis que tenemos aquí este cuadro ahí arriba que representa los ejes os voy a decir ahora cual es cual ahora se moverá el diamante del centro este de aquí que es el cíclico lo tenéis no? bien este otro es el colectivo epa voy a dejar de moverle porque se me mueve el helicóptero vale quieto este otro es la palanca de gases correcto y este otro es el timón muy bien para despegar vamos a colocar este rombo con los compensadores de alabeo y de cabeceo voy a mover un poquitín con estos controles que os he dicho antes os recuerdo aquí ahora bueno con estos o con la misma palanca podemos coger la palanca cogemos la palanca la ponemos aquí y presionamos este botón que os voy a decir ahora ajustar controles compensador del piloto colocamos aquí el rombo en esta posición presionamos el botón compensador del piloto y ahí se queda muy bien ahora movamos como vamos el cíclico va a volver a esa posición que hemos guardado lo veis no? vamos en el rombo dejamos el cíclico mirad y se queda ahí muy bien presionamos ligeramente el timón hacia la izquierda ligeramente ahí y vamos a subir el colectivo poco a poco vamos a procurar vamos a hacer que el cómtero flote sobre un colchón de aire vamos a hacer lo que se dice un hover un poco de cíclico muy pocamente de colectivo muy poco muy poco subimos subiendo poco a poco subiendo poco a poco subimos poco a poco muy bien está el helicóptero haciendo el hover ya ahora simplemente movamos el timón y cíclico para ir donde queramos fijaos muy bien vamos a ir hacia la pista fijaos que no hemos salido todavía que polvarela esto es lo peor que hay que aprender a hacer un buen hover el desplazarnos a escasos metros del suelo es básico luego para aterrizar el colectivo el colectivo no lo ha vuelto a tocar vamos a subir un poco más el colectivo para subir la altura un poco más subimos un poco más estamos en el aire está subiendo el helicóptero subimos 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 muy bien voy a dejar el cíclico ahora en la posición neutral de acuerdo presiono este botón ahora ajustar controles perdón ajustar controles y compensador en neutral va a volver a colocar el eje del cíclico como estaba vais a ver que el rombo se va a poner a la medida de la cruz ahora ahí está muy bien y vamos a empezar a manejar el helicóptero subimos más el colectivo un poco más y ahora empezamos a compensar con los botones de alaveo y cabeceo compensamos que pongamos el morro hacia abajo al dar morro hacia abajo sube el rombo hacia arriba muy bien estamos en el aire y vamos a dar unas vueltas por aquí alrededor de la TUMY vale estamos con la versión 2.5.6 la famosa versión en la que ha bajado los FPS yo volaba antes con el track ir a la resolución 4K y ahora no puedo porque va lentísimo a ver si lo solucionan para las VR me da igual porque me utilizo en las óculos pongo las resoluciones VR por efecto que son bajas vamos a ver si puede ir el agua también compensamos un poco de morro hacia abajo un poco de morro hacia abajo fijaos ya el reflejo en el agua muy bien vamos a 120 nudos por hora 110 vamos a dar un buen tiempo ante los árboles barras de agua también cuidado con los cables de alta tensión y os diré que con esta versión la 2.5.6 se les ha colado o la han puesto intencionadamente la opción multicrew es decir podemos ahora cogernos la M60 que se coloca aquí en el lateral con los dos laterales y manejarla incluso ocupar la posición de piloto con piloto etc alternarse entre varios jugadores una maravilla el agua como lo han dejado joder muy bien vamos a ir hacia Batumi vamos a aterrizar vamos a hacer un aterrizaje un poco a las bravas vamos a ver si será la primera vamos a ir bajando de altura bajamos un poco el colectivo vamos a colocar el rombo en el gráfico el rombo del cíclico en la configuración que pusimos para despegar la misma para aterrizar ahí y guardamos ahí y guardamos muy bien vamos a procurar quedar el colchón de aire debajo del helicóptero otra vez ahí muy bien se aterriza siempre por debajo a partir de 40 por encima de 40 nada vamos a hacer un colectivo un poco más intentamos conseguir ese colchón de aire si vemos que quedamos demasiado subimos un poco el colectivo muy bien muy bien colectivo arriba estamos haciendo ya el colchón de aire vamos a ver vamos a ver vamos a ver si podemos ir a hacer por la plataforma en la que hemos salido muy bien como dice Gus las prisas no son buenas consejeras en los helicópteros tomamos el tiempo que queráis para aterrizar sobre todo porque yo hasta que he aprendido me da unos buenos castañezos y tampoco lo tengo todavía muy bien aprendido muy bien en tierra muy bien vamos a apagar el helicóptero vamos a dejar un poquito mejor aparcado ¿verdad? vamos a dejar un poquito más con el colchón de aire que sabemos hacer ya dejamos un poco pegado izquierdo subimos el colectivo vamos a dejar un poco mejor ahí está moviéndose ya un poco de pedal dejamos el siguiente calado ahí muy bien vamos a apagar el helicóptero muy bien para que hagas el reventí que hagan las revoluciones se resolverá el pitido de bajada de revoluciones quitamos de aquí muy bien vamos apagando quitamos pármula de combustible hidráulicos fuera Ford Stream fuera muy bien apagamos radios off 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 fuera radios muy bien radios fuera master caution reseteamos muy bien luces fuera apagamos luces apagamos luces fuera generador batería fuera y abrimos puerta muy bien y esto ha sido todo una cosa que han hecho ha sido conectar el radio del altímetro que está aquí atrás pero ya lo vemos en otro vídeo se conecta aquí el radio del altímetro y se cala aquí eso lo veremos más adelante cuando hagamos algo de navegación y volvemos un poquitín y esto ha sido todo espero que os haya gustado espero que le haya gustado a Gus espero que esto no haya dejado en vergüenza Gus es como piloto de helicópteros y nada que os espero en el próximo vídeo que que seguiremos con más vídeos del Huey y de otros aviones según vaya teniendo tiempo para hacerlos un abrazo a todos y nos vemos vale aquí os dejo al final del vídeo os dejo al canal de Gus un abrazo a todos chao